Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luis Nicorporán. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Bienvenidos a un nuevo video, a todo el que está sintonizando, gracias. Yo soy Papa Radio, Luis Nicorporán. El Alfa, el jefe, mostró una colección de tenis que este posee. ¿Sabe que hay artistas que le gustan, qué sé yo, las prendas? Y que forma parte también de su vida, porque a todos nosotros nos gusta algo, que los autos de lujo, que los tenis, t-shirts, hoodies, depende el gusto de cada quien. El Alfa, que todo el mundo sabe que es un artista que ha sabido mercadear su imagen y ha sabido venderse bien en cuanto a imagen se refiere, posteó un video sobre su colección de tenis. Déjame buscarlo. Y el tipo tiene una gran inversión solamente en esta colección de tenis. Que mucha gente entiende que esto no es importante, pero los artistas viven de su imagen. Y ahí hay una gran inversión económica, nada más en esa marca. El Alfa, el jefe, muestra su colección de tenis y dice que es la más costosa del género. Mientras, entren al video. Bueno, ahí está nuestro editor Caleb, lo ha puesto para que ustedes, chequen eso. La colección de tenis del Alfa, valorado según se puede ver ahí. Solamente esa gama, porque es una línea exclusiva. Una línea exclusiva. Tiene un valor, según lo que yo estoy viendo, de más de unos 100 mil dólares en lo que se ve ahí. Una moña heavy. Una moña necia. Porque ahí hay ediciones limitadas de algunos tenis que salen y solo se hace una cantidad específica de esta marca. Y él, en Instagram, lo mostró para sus seguidores. Mucha gente esto lo ve bien, echa baineo. Otros no le gusta. Otros dicen, viven varios comentarios de a esta altura de juego, fronteando contenido. No es fronteando, simplemente los artistas muestran a sus seguidores. Porque, por ejemplo, lo hace Nicky Jan, lo hace J Balvin y nosotros lo aplaudimos. Si lo hace uno dominicano, entonces lo vemos mal. Cada quien hace lo que entienda. Además, esto no afecta directamente a nadie. Es incluso un mensaje de superación al que está bien. El que le quiere buscar lo malo, se lo va a buscar por todos lados. No, que están echando baile. El que quiere ver lo bueno dice, ah, pero mira, si él puede, yo puedo también. Ejemplo. Pero de que hay una moña, moña invertida real. Y esto es solamente eso. No mostró ahí los otros tenis que él utiliza. Porque esta es una línea exclusiva de la Nike. Y ahí vemos todas las cajas. Y él estaba mostrando los que había adquirido también recientemente. Porque la mayoría eran acabados de comprar. Un artista, señores, que le gusta eso. La transformación física de Yailin la más viral. Yailin antes. Yailin ahora. Hay pal de tigueres rápido. Y ustedes saben que esta muchacha, yo admiro la forma como Yailin se ha superado. Por el simple hecho de venir de abajo. Mucha gente la crucificó. La pusieron entre la espada y la pared por ser una bailarina que hizo el crossover a artista urbana. Y mucha gente al principio no quería aceptarla. Claro, sabemos que el proyecto de hoy de Yailin es un buen proyecto. No inició así como cualquier otro proyecto. Siempre dando pasos, dando pasos. Y se ha convertido en una realidad. Incluso es de las muchachas nuevas que más canciones ha pegado en colaboración. Y con las que ha salido en canciones muy exitosas. Que el fanatismo y el machismo quede a un lado. Porque a Yailin hay que dársela. Y algo que yo creo que ella vio o su equipo de trabajo. O mercadear la sexualidad y ese morbo que ella vende. Ese morbo que le gusta a los tígueres de las mujeres. Y las mismas mujeres son las que siguen artistas como Yailin. Por eso usted ve que la mayoría de mujeres siempre tienen más seguidores que los hombres. Tú entras al Instagram de una tipa que está buenísima. Dos millones, tres millones. Porque la siguen los hombres y las mujeres también. En el caso de nosotros los hombres, no siguen los tígueres. Y por ejemplo, gente que está buena como yo. Un hombre que se ve bien. Estoy bueno. No siguen par de mujeres. Pues la verdad tengo que decirlo. ¿Qué es Fernelli? Estoy bueno. No siguen. Pero no todos los hombres corren con ese privilegio. Ya, pero los tígueres llenos ahora. Pero señores, Yailin ha tenido una transformación del cielo a la tierra. Se hizo sus arreglos. Y yo soy de los que digo que el que entienda y se quiere sentir feliz con su dinero, haciéndose sus arreglitos, que lo haga. Siempre y cuando eso no perjudique a otro. La muchacha está dura. Hay que admitirlo. Vieron la sesión de foto que publicó el fin de semana. Yailin, picante. Y hoy, otra artista que quiero enlazar eso, que subió una foto, un semidesnudo, es Farina. ¿Por qué hablo de Farina y de Yailin? Cuando Farina estuvo aquí conmigo en la entrevista, ella me dijo que la canción, y la pueden buscar, que la tenía fundía cantándola. Era Toy Chivirica de Yailin, la más viral. Y este nuevo talento que grabaron la colaboración. Déjame ver, que ayer yo hablé de él, para que no se me quede el nombre. Él se llama El Villano RD, que incluso está en el canal de él. Esta canción de Yailin tiene 21 millones de visitas. O sea, mire cómo esta muchacha graba con un nuevo talento y se convierte la canción en un fenómeno. Yo creo que Yailin debe hacer la diligencia, o debió, y el equipo de trabajo de ese muchacho, de que un artista como Farina se monte en ese tema. Ese tema se fue viral y tiene muy buenos números a nivel de streaming y videos de TikTok ni se diga. O sea, cuando una canción así se convierte en un potencial para ser explotado fuera de República Dominicana, es cuando entra un buen equipo de trabajo a buscar esa conexión para hacerla. Ustedes se imaginan a Farina montada ahí, que incluso ella lo subió a su historia y llegó a comentarle en Instagram a Yailin. La única diligencia que se pierde es la que no se hace. Si por lo menos el intento o un acercamiento, que quiera Dios que se haya hecho y eso esté positivo, porque cuando viene a ver yo no sé nada, pero Chivirica Remix con Farina y lograr que otro artista internacional como un arcángel se monte ahí, hay muchachos, palo feo, que se posicionó en Europa con muy buenos números y en otros países como Colombia esta canción. Mucha gente no lo sabe porque no se hizo, tantos medios no se hicieron eco, pero ese tema de Chivirica de Yailin fue lo que también le dio a ella. En este sentido, esa la catapultó, porque hay artistas nuevos que se pegan y la gente se la da, pero salen en muchas colaboraciones con artistas ya establecidos. En su caso, ella lo hizo, pero esta canción con ese nuevo talento ayudó a que se vea también diferente de que pegó una con un nuevo. Así que felicidades a Yailin por todo lo que está viviendo, al nuevo talento también, que sale en la canción El Villano, y a seguir trabajando. Hay mucho, mucho futuro en la música de República Dominicana. Y a El Alfa, el jefe, por todos estos tenis adquiridos nuevamente. También felicidades. Hasta mañana. Hay entrevista hoy en el canal Picante. Así que ya ustedes saben, Papás Radio, Luigny Corporan. Bye, bye.